¡Únete a la familia Kids Hut! Oye, tía. ¿Conoces a mi amigo Jim, que es un estudiante de último curso? Sí, lo conozco. Creo que él está siendo muy mandón estos días. ¿En serio? ¿Qué pasó? Bueno, creo que un profesor de matemáticas nos hará un examen sorpresa. A finales de mes. ¿Por qué piensa eso? Porque también hizo un examen sorpresa a su clase en la misma época del año. Bien, ¿y cuál es el problema? Es un examen sorpresa, tía. ¿Cómo puede saber cuándo lo va a dar? Y no para de decirme que estudie para él. Bueno, te está aconsejando desde su experiencia. Déjame contarte una historia para ayudarte a entender. El burro musical Había una vez un alfarero que tenía un burro. El alfarero era muy pobre, así que no tenía suficiente para alimentar al burro. Por eso, el burro estaba muy delgado. Una noche, el burro tuvo hambre incluso después de haber cenado. Así que vagó en busca de comida y llegó a un campo cercano, en donde se comió las cosechas. Esto continuó durante algunas noches. Hasta que una noche... Se encontró con un chacal. ¡Hola! ¿Las cosechas están buenas? Sí, lo están. Además, es mucho más de lo que me da mi dueño. Así que no me puedo quejar. ¿Quieres comer unos pepinos? Sí, 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 me encantaría. Me encantan los pepinos frescos y jugosos. Está bien. Ven, sígueme, amigo mío. El chacal llevó al burro a un campo cercano en el que crecían pepinos. Y ambos comieron hasta saciarse. Desde aquella noche, el burro y el chacal se reunían todas las noches y disfrutaban de los deliciosos pepinos del campo. Una noche, después de haber comido mucho, el burro dijo que quería cantar. Esta noche me apetece cantar. ¡No, no, amigo! ¡No debes cantar! Pero el burro ignoró el sabio consejo del chacal. Y empezó a cantar. El sonido del canto del burro en el campo alertó a los granjeros. Llegaron corriendo al campo con sus palos. El sabio chacal sabía lo que pasaría a continuación y saltó la valla por su seguridad. Pero el burro siguió cantando hasta que los campesinos lo encontraron. Una vez que lo hicieron, le dieron una paliza y lo echaron de ahí. ¿Ahora lo ves, Tofu? A veces no hay que ignorar un sabio consejo. Si no lo hacen, te echarán del campo. O suspenderás un examen de matemáticas. Sí, Tofu. Tienes razón. Creo que le debo una disculpa y tengo que empezar a estudiar. Estoy de acuerdo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. Chau. 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 Chau.